Del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, cuando Jesús iba de camino a Jerusalén, pasó entre Samaria y Galilea. Estaba cerca de un pueblo. Cuando le salieron al encuentro, diez leprosos, los cuales se detuvieron a lo lejos, y a grito le decían, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, Jesús les dijo, Vayan a presentarse a los sacerdotes. Mientras iban de camino, quedaron limpios de la lepra. Uno de ellos, al ver que estaba curado, regresó. Alabando a Dios en voz alta, se postró a los pies de Jesús y les dijo, Las gracias, ese era un samaritano. Entonces dijo Jesús, ¿No eran diez los que quedaron limpios? ¿Dónde están los otros nueve? No había nadie fuera de este extranjero, que volviera para dar gloria a Dios. Después le dijo al samaritano, Levántate y vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.